Y esto va para todas las Carmelitas del Ecuador Mi Carmelita es bien bonita, la más preciosa de esta región Mi Carmelita es bien bonita, la más preciosa de esta región Me cautivaron sus lindos ojos, y enamorado de ella estoy Me cautivaron sus lindos ojos, y enamorado de ella estoy Quiero que baile con mucha alegría Todos la admiran con gran cariño, porque en su alma solo hay candor Todos la admiran con gran cariño, porque en su alma solo hay candor Es una joya, mi Carmelita, que yo la guardo en mi corazón Es una joya, mi Carmelita, que yo la guardo en mi corazón Es una joya, mi Carmelita, que yo la guardo en mi corazón Es una joya, mi Carmelita, que yo la guardo en mi corazón Y esto va para todas las Cholitas Cuencana Para que vayan sacando el pañuelo Cholitas Cuencana, mi Carmelita, que yo la guardo en mi corazón Cholitas Cuencana, mi Carmelita, que yo la guardo en mi corazón Y te canta y te ríe, las aguas del día nunca hay Y te canta y te ríe, las aguas del día nunca hay Eres de España que canta en Cuenca del Ecuador Eres de España que canta en Cuenca del Ecuador Sonreír de castañuelas y el llanto del rondador Sonreír de castañuelas y el llanto del rondador Y bailando rápido Sonreír de castañuelas y el llanto del rondador Sonreír de castañuelas y el llanto del rondador